El fotógrafo de Linares, Fernando Bayona, y lo tienen, ha sido galardonado con uno de los premios que el programa El Público de nuestra cadena de radio, Canal Subradio, otorga cada año. En concreto, le han concedido el premio El Público a las artes plásticas. Bayona, nacido en Linares en 1980, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y Máster de Fotografía y Diseño Visual en Milán. Bayona acumula una larga trayectoria y proyección nacional e internacional, con numerosas exposiciones, becas y premios. El premio se lo van a entregar el día 3 de marzo, será en Jerez. Bayona acumula una granja taken facade,